¿Qué es el Complejo Agroindustrial Santa Inés? En la ciudad, en el examen en La Habana, se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Es una lesión pequeña, de cerca de 2 centímetros de diámetro, muy claramente visible. Eso obliga a extraer esa lesión. Y eso obliga a una nueva intervención quirúrgica, se supone menos complicada que la anterior. Yo estoy en buenas condiciones físicas para enfrentar esta nueva batalla. Así que, lamento informarle al pueblo venezolano y lo lamento mucho porque yo sé que, así como algunos se alegran, yo sé que la mayoría sufrirá por esto. Yo les pido perdón. No, para nada quiero yo hacer sufrir a mi pueblo. Pero es la verdad. Pero sepan ustedes que con el favor de Dios, con la ayuda de la Virgen, de los santos de La Sabana, y con estas ganas de vivir que yo tengo para ustedes, saldremos adelante. Así que me operarán de nuevo, me sacarán esa lesión, se verificará, se verificará que hay que hacerlo, si tiene relación con el tumor anterior o no. Y en base a eso, informaremos a posterior y después de la operación.